sabrás cómo ser prime desde argentina no tiene nada que ver de donde seas amigo tenés que simplemente ir a suscribirte y poner un video gente atrás tuyo los viste no 1 tirado Me viene a más gente, Iván What the fuck Iván, ayuda Ahora que tengo otro con lanzacovete, acá Muertos, ¿dónde estás? Tengo uno arriba mío Lo maté, lo maté, lo maté, muerto ¿Qué le querés rusher o qué? Quita uno, ha tocado Los dos tocado ahí, uno muerto y otro tocado A un tiro Bueno, bueno, bueno Quiero mostrarles que es un marco y otroあの ¿Qué le hagan? A cuatro No quería que muera acá arriba, boludo No 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 me peguen de acá, porfa No, what the fuck Lo vi, lo vi, lo vi al último Ah, tengo gente acá Ah Ah No Ah 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 ¡Gracias! En la rueda no se puede lootear Franco, granadas acá En el cubo este, Franco ¡Tira, tira, tira! No, boludo, por favor, no ¿Tenés escudos? ¿Tenés? Tengo, tengo todo Lo va a querer revivir, John Lo va a querer revivir Estoy en coma, amigo 18 de viaje ¿A dónde está el chabón? ¿Está ahí? Abajo en el centro, justo En el centro ¡Está acá, Franco, misiles! No tengo ni idea Pero, muy buenas, brother ¡Giririr! Muerto uno ¿Qué onda aquí? ¿Puedes dar una, porfa? ¿Hay arma ahí, Augusto? ¿Hay arma? No hay nada, no hay nada, boludo. ¿Y agarrás alguna pistola vos? Una M4. ¿De dónde cayó el codo? Está arriba, está arriba, vení ayudando, boludo. ¿Vos sois que está arriba, Franco? Sí, acá arriba. No hay nada más, joder, boludo. Ese está muy gorila. Está re gorila. ¿Qué mierda me puso, man? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Nada de materiales boludo Estás jugando a level 100, ah no No tienes materiales a level 100 ese tampoco No 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 Fue así tan peor Ahí esta la granada La arrepiché ahí Ojalá que me dejen ponerme esto, bro Si me dejan ponerme esto la gano Córtate la off Así te lo digo Estaba reviviendo, creo Que trampa de mierda No 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 No